Como parte de las actividades de la fiesta del Señor del Calvario, en Tuxtla Gutiérrez, se realizó el recorrido de Santo Entierro, una imagen venerada en su templo, ubicado en el centro de la ciudad. Muy venerada el Señor del Entierro y el Señor del Calvario. Ha platicado mucha gente acá y soy testigo también de que ha hecho muchos milagros. Muchos enfermos que se han curado, incluso ayer aproximadamente una señora daba testimonio, el Señor del Calvario que le había dado, tenía cáncer y desapareció. Muy milagroso. En la víspera de la tradicional celebración de las imágenes, que representan la pasión y muerte de Cristo, se realizó esta actividad en donde se congregaron decenas de creyentes. Muchísimos años, muchísimos años. Incluso cuando yo entré, había un grupo de personas que manejaban aquí la iglesia y pues ya no están con nosotros, pero sí se han venerado desde hace muchísimos, muchísimos años. Desde este espacio, invitaron a visitar este templo, que es único en su tipo de la capital chiapaneca. Pues invitamos a todo el pueblo de Tuxla, para que siempre cuando vengan al mercado pasen a la iglesia del Calvario, que es un señor milagroso, testimonios que se han visto. Los invitamos, aquí los estrenamos con los brazos abiertos. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi.